El tomar las previsiones necesarias para aquello que quieres realizar te ayudará a tener ese éxito que buscas. Y por hoy voy y voy che che, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestra ceremonia del despertar de Orula, pidiendo mucho che y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, en este día, martes 10 de noviembre de 2020. Mes de noviembre, onceavo mes del año, recordando que el número 11 en la numerología del oráculo del Dilogun corresponde al signo D o Juani, que viene del signo de Ifá o Juani-Megi. El ser humano se esfuerza demasiado por catalogar las cosas en buenas y en malas, pero hemos visto a lo largo de todas estas reflexiones que ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. Estos conceptos los adaptamos y los moldeamos como si fueran plastilina en nuestras vidas de acuerdo a nuestras conveniencias. Y a veces no está tan mal, dado que a veces lo malo nos trae algo bueno y a veces lo bueno también nos trae algo malo. Dentro de las enseñanzas de Ojuani, encontramos también esto. Y encontramos que todo se puede lograr siempre y cuando las cosas se hagan como se tienen que hacer. Dentro de la doctrina religiosa Yorubá, dentro de las Escrituras Sagradas de Ifá, encontramos que cuando Ojuani-Megi quería bajar a la tierra, tuvo miedo. Tuvo miedo porque lo llenaron de chismes, porque le dijeron que en la tierra a todo mundo le iba muy mal. Los hermanos mayores de Ojuani-Megi ya habían empezado a bajar a la tierra. Llegaban noticias de grandes catástrofes, de grandes peripecias, de grandes obstáculos. Y Ojuani-Megi tuvo miedo. Sin embargo, decidió no dejarse paralizar por el miedo. Y en tanto, decidió buscar adivinación para poder tener éxito en lo que iba a emprender. Al llegar por adivinación, le fue mandado a hacer un gran sacrificio con múltiples cosas. Entre ellos, varios chivos a Echu, y unos perros a Ogún, etc. Porque se le dijo que en la tierra se iba a encontrar con que Ikú la muerte lo iba a estar siempre persiguiendo con un garrote. Cosa que no fue del agrado de Ojuani-Megi. Y realizó el sacrificio que tenía que realizar. Bien, al recibir a Echu su chivo, pues decidió ponerse del lado de Ojuani-Megi y ayudarlo. Y dentro de lo que se le ofrendó a Ogún, que fueron unos perros, Echu puso uno de los perros en la puerta de la casa de la muerte. Lo cual molestó mucho a Ogún. Empezaron a entrar en guerra. Y bueno, esta guerra distrajo, llamémosle así, a Ikú, sobre su objetivo en Ojuani-Megi. Y así Ojuani-Megi pudo bajar a la tierra, acompañado de dos grandes ires, que fueron Ire-Ari, que es larga vida, e Ire-Aye, que es la prosperidad. Sin embargo, si él no hubiera tomado las precauciones de ir a pedir un consejo, en este caso una consulta con Ifá, si hubiera decidido no hacer el sacrificio, no hubiera logrado el éxito que tuvo. Es por esto que de una forma o de otra, y por cualquier ángulo que lo querramos ver, siempre el tomar esas previsiones para aquello que queremos realizar, es bueno, porque de esta manera podemos sortear los obstáculos. Cuán importante es no caer en esto que también nos enseña el signo de Ojuani-Megi, que es nuestra cabeza contraria. ¿Qué hubiera pasado si Ojuani-Megi se hubiera dejado paralizar por el miedo y hubiera decidido ya no bajar a la tierra? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera decidido ir por la eliminación? O si hubiera sentido muy fuerte y dijo, yo no necesito de nada y de nadie, y se hubiera lanzado de forma estrepitosa e impulsiva a la tierra, sin tomar las precauciones necesarias. Pues seguramente, y con la muerte, hubiera hecho presa de él, ya que lo tenía establecido como un objetivo. Pero específicamente, ¿qué fue lo que hizo? Decidió hacer ese sacrificio. Decidió ir por adivinación, decidió no ser presa del miedo. Y fue entonces cuando logró tener el éxito y bajar, siendo una deidad de provecho a nuestro mundo. Así pues, nos enseña que cuando, que la vida, por ejemplo en este caso, cuando le llegaron todos esos chismes, todos esos rumores, la vida siempre nos va a llenar de una información que nos puede meter en miedo, que puede hacer explotar nuestros temores y nos puede paralizar, o nos puede hacer tomar decisiones erróneas. Sin embargo, está en nosotros esa decisión, ese libre albedrío, de comportarnos y tomar las decisiones correctas. Así pues, si buscas un consejo, hay que escucharlo. Y hay que hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer en la vida, para entonces, y solo entonces, lograr ese éxito que estamos buscando, y la complementaria felicidad que esto acarrea. Y bien, hasta aquí con nuestra reflexión en este despertar de Orula, siendo el día martes 10 de noviembre de 2020. Deseándoles un excelente día a todos y cada uno de ustedes, recordándoles tomar todas aquellas provisiones necesarias en esta alerta sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Y recordándoles también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Iború, Iboya, Ibochiche. Iború, Ibochiche.